El batallón de nuevos fiscales que comienzan ya a desplegarse por el país, ¿no? Sí, comandante, son muchachos recién graduados de las universidades, está la Escuela de Hacienda, está la... Ah, la Escuela de Hacienda y todo. Mira, yo quisiera hablar con una de las fiscales, la que tenga la espada más afilada para esta tarea. A ver, que salga al frente y me diga algo, adelante. Buenas tardes, comandante presidente. Buenas tardes, comandante presidente. Sí. ¿Listos para dar la batalla contra los especuladores a su orden? Y mande y nosotros obedecemos. ¿Y cómo te llamas tú, camarada? José Fantonia Hernández Rivero, oriental y nacida en el estado de Monagas. José, ¿sabes qué nombre tan bonito? José Fantonia de Monaga, la tierra de Juana Ramírez, la avanzadora de José Gregorio Monaga. Bueno, ¿y tú vas a trabajar allá en Monaga? No, arrancamos acá en un plan piloto acá desde Caracas. De hecho, estamos conformando el primer grupo de aspirantes y de hecho queríamos solicitar muy humildemente que fuera usted el padrino de nuestra primera promoción. Bueno, está bien, yo acepto. Que Dios me los bendiga y me las bendiga de una vez y estoy seguro que ustedes con esa espada afilada por los dos lados y con la ley por delante, por supuesto, harán que se imponga la justicia, la ley, la constitución en defensa de nuestro pueblo. Es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, fíjate, Josefa. Y todos ustedes los fiscales. ¿Dónde están? Levanten la mano a los fiscales, a ver. ¿Dónde están? Fíjense. Es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque, ya lo estoy viendo, aquí lo estoy viendo desde el balcón del pueblo con unos binóculos, en unos binóculos aquí. Sí, fíjate. Entonces, este es un problema. Yo, por cierto, estoy aquí leyendo, Elías. Este librito lo tengo hace tiempo. No recuerdo quién fue que me lo regaló. No sé si fue Alí Rodríguez. Un libro escrito por Vladimir Lich Lenin, ese gran revolucionario, intelectual y político y revolucionario, hace más de 100 años. Se llama, precisamente, Sobre el problema de los mercados. ¿Ve? Con prólogo y nota de Fernando Claudín. Sobre el problema de los mercados. En una serie de escritos de Lenin, que siempre es bueno revisar. Esto es una edición del año 1974 en Argentina. El problema de los mercados. Bueno, y es uno de los graves problemas que nos trae el capitalismo. Ya Carlin lo señalaba. Porque es totalmente falso eso de la mano invisible del mercado, que todo lo arregla, que todo lo acomoda, que genera un equilibrio entre la oferta y la demanda. Es mentira. Es una trampa. No. El mercado se convierte en lo que se ha convertido en un mecanismo perverso donde dominan los grandes monopolios, las grandes transnacionales, las burguesías criollas. Y a través de esos mecanismos saquean a los pueblos. Y convierten a los pueblos, como decía nuestro líder Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica. Revisen eso. Es importante revisarlo. Bolívar dice en la Carta de Jamaica que, bueno, el sistema español en ese tiempo, el imperio español, ahora el imperio yanqui, nos convirtió en simples consumidores. En eso convierten el capitalismo y los mercados a los pueblos, en simples consumidores. ¿Ve? Y entonces a través de ese consumismo nos explotan. Entonces fíjense ustedes. Ahorita, por ejemplo, nosotros pagamos, estamos pagando tres meses de aguinaldo. Hemos incrementado en estos años el salario mínimo, todos los años. Incremento general de salario, reconocimiento, las pensiones, todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por una parte nosotros incrementamos los sueldos, las pensiones, los beneficios de los trabajadores y por otra parte la burguesía criolla y las transnacionales incrementan de una vez los precios. Tú incrementas 20% el salario mínimo y empiezan a subir todas, desde los desodorantes hasta las medias, la ropa interior, los zapatos, los vehículos, la comida, todo. Y son ellos los que terminan llevándose el incremento. El circulante se va directo para allá, para la voracidad, sin límites del capitalismo. Entonces tenemos que ponerle freno a eso. Yo confío mucho en ustedes. Y voy a estar al frente, Carlin, Carlin, tenemos que estar en contacto tú con el vicepresidente, conmigo directo, así como ahí estoy viendo a José David Cabello, superintendente de tributos, bueno, igual. En contacto directo para que tú me orientes, para que me recomiendes, para que me enseñes. Tú eres economista, ¿verdad, Carlin? Lo sé que eres economista, hay una gran capacidad, bueno. Y has hecho cursos. Estuve revisando tu currículum antes de aprobar tu designación, aun cuando yo te conozco. Tienes una gran experiencia, ¿eh? Te has estudiado la economía. Sé que estudiaste hasta en Londres, en Brasil, aquí en Venezuela, pojogarado por todos lados. Bueno, muchachas, llegó la hora de una gran tarea en defensa de la economía. Porque además, la especulación, el incremento de los precios de manera permanente, la inflación, bueno, todo eso son mecanismos perversos que impiden el desarrollo del consumo sano, del consumo interno y sano. Lo impiden porque empobrecen a las masas, empobrecen a los sectores medios, y bueno, y lo reducen prácticamente a la indigencia o al vivir siempre en la línea, en una línea ahí muy delgada de sobrevivencia muchas veces. Bueno, entonces, yo lo felicito, no quiero abusar, Elías, pero es muy importante este acto, muy importante el plan que ustedes tienen que activar ahora, es vital para nuestro pueblo, para la vida de nuestro pueblo, y para el desarrollo del modelo económico socialista, para cambiar el modelo, el modelo rentístico, capitalista, petrolero, en un modelo productivo, y para redistribuir el ingreso cada día.